Compromiso en una misma dirección Las marcas generan diferentes emociones. Nos pueden caer bien o nos pueden caer mal. Pero no nos caen mal por el logo que tienen, por las formas que utilizan o por los colores con los que se comunican. Sino que generan impresiones negativas a partir de su gestión y de las experiencias que tiene el cliente al utilizar su producto o servicio. Toda marca se llena de estas experiencias a partir de su interacción con la audiencia. Esto va desde las aproximaciones más simples, como la forma en la que nos atienden al entrar en una tienda, hasta procesos más complejos como la calidad de su producto o servicio, su eficiencia al momento de resolver un problema, o su comunicación en medios digitales y más. A la suma de estas y otras acciones empleadas para generar una interacción con el público, se le llama gestión de marca. Para poder construir una buena gestión de marca, necesitamos tener una dirección comunicativa sólida, clara y coherente. Esta dirección es lo que conocemos como concepto de marca. El concepto de marca nos orienta para decidir la forma en la que debemos comunicarnos, vernos o mostrarnos. Es a partir de este concepto que se empiezan a desarrollar y consolidar diferentes elementos del comportamiento, entre los cuales se encuentran la identidad visual, por ejemplo, la gráfica aplicada en piezas comunicativas y folletería. La identidad verbal, por ejemplo, el lenguaje de marca, tanto a nivel escrito como oral. La identidad espacial, por ejemplo, la arquitectura de una oficina o la distribución del espacio en un local comercial. La identidad sensorial, por ejemplo, la iluminación, la música y los aromas de una tienda. La identidad comunicativa, por ejemplo, el comportamiento de la marca en medios digitales. Sin embargo, si bien todos los puntos mencionados potencian nuestra presencia en el mercado, una marca no puede conformarse con realizar esas acciones y luego permanecer estática, apoyándose en lo que ha desarrollado, sino que debe posicionarse a través de la gestión. Por eso, siempre debemos recordar que la gestión de marca responde a la pregunta ¿Qué hago ahora para hacerme notar y hacer crecer mis ventas? Esta gestión de marca se puede implementar a través de diferentes acciones, como por ejemplo, un nuevo brochure con el lenguaje y la gráfica de marca, una nueva web con un UX que facilite las compras a mis clientes, acompañada por una campaña en medios digitales que potencien mi atributo diferencial en el mercado, una remodelación en mi tienda para generar un espacio más agradable y acogedor, entre muchas otras. Es importante analizar cada situación concreta para decidir qué tipo de estrategia será la más apropiada y siempre debemos considerar que, sea cual sea la que elijamos, debe estar alineada con la personalidad de la marca y debe ser comunicada de forma coherente en todos los puntos de contacto. Muchas empresas no tienen un concepto de marca definido y, como resultado, podemos notar su incoherencia comunicativa. Por ejemplo, su gráfica puede transmitirnos una sensación, el espacio de su tienda otra y su lenguaje en medios digitales una completamente distinta. Esta inconsistencia genera una distorsión comunicativa y provoca que el consumidor no pueda ubicarnos ni posicionarnos en un lugar definido. Recordemos que toda gestión de marca debe ser coherente e integral, pues su objetivo es ayudarnos a posicionarnos de forma más rápida en la mente del consumidor. Este posicionamiento es el que generará para nuestra marca una reputación en el mercado y esta reputación, a su vez, fidelizará a nuestros clientes. Esta experiencia de marca envuelve a nuestro producto o servicio y hace que las personas deseen consumirlo o seguirlo consumiendo. De este modo, la marca potencia su valor económico y produce rentabilidad. Entonces, cuando decidamos lanzar un nuevo producto o servicio, nuestra reputación en el mercado tendrá como resultado que los usuarios confiarán plenamente en la experiencia que tienen con la marca y no sentirán dudas de consumir lo que ofrecemos. Por todo esto, tener un concepto de marca nos ayuda a generar una comunicación alineada, coherente y consistente. De esta manera, nuestra audiencia podrá vivir una experiencia de marca integral en cada interacción que tenga con nosotros. Si quieres aprender más sobre branding y diseño estratégico, te invitamos a conocer nuestros cursos online y talleres presenciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!